Un día me tocó de pura casualidad escuchar una conversación donde una señora le decía Es que mi hijo no puede ser así, o sea, a él lo engañaron Señora, a su hijo lo agarraron en una avioneta con 400 kilos de coca O sea, no puede ser que se haya subido al avión manejándolo y no se diera cuenta Porque la señora decía, yo estoy segura, conozco a mi hijo, estoy segura que se lo sembraron Y eso no puede ser posible, pero las mamás siempre van a creer sus hijos, pero con las hijas no Por ejemplo, aquí en el Cerezo tenemos un departamento de trabajo social Pero está muy burocratizado, no vemos realmente ni al delincuente, ni a la víctima adyacente Que podría ser la propia familia del delincuente Porque imagínate que agarran a alguien, lo meten a la cárcel y es el sustento de su familia Sin embargo, cuando un individuo sale de la cárcel, ya trae un estigma y nadie se lo quita Tan es así que si va y pide trabajo le van a decir, carta de no antecedentes penales ¿Y qué va a pasar cuando el vato diga, es que salí de la cárcel? Pero ya cumplió con la sociedad Quiere decir que ese es un fracaso del sistema de reinserción social Porque entonces, ¿de qué sirve que te hayas reinsertado en la sociedad si la sociedad ya te despreció? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues siguiendo con este ejercicio de comunicación Le quiero agradecer mucho a nuestro amigo, al licenciado Rogelio Robles Dumas Pues que participe en este ejercicio Que creo que es muy importante Porque como abogado se diversifica En varios temas, pero específicamente Es un hombre muy reconocido en Mexicali En derecho electoral Sin embargo Es un hombre que también Tiene Muchísima experiencia En el derecho penal Me interesa mucho Porque hemos de alguna manera abordado En Sopas Live Que es el programa que tenemos en vivo Hemos abordado mucho el tema electoral También estaremos hablando de él Aunque de una manera más somera Me interesa mucho Abogado Amigo Pues que nos hables De lo difícil Te lo quiero decir yo En lo personal Yo tengo un hijo Que se dedica a la abogacía Es abogado Y como padre te soy sincero Lo primero que le dije Litiga lo que quieras Pero no te metas en derecho penal Menos penal, ¿no? ¿Por qué hay esta...? Fíjate que yo creo que se debe a un Prejuicio muy generalizado Que existe en la sociedad Sobre el tema del derecho penal Fíjate una cosa Para empezar con el nombre O sea, es derecho penal Estamos hablando de que Lo que se pondera Es la pena Y no el delito En Estados Unidos, por ejemplo Le llaman derecho criminal Que tiene que ver con el crimen Y con el criminal en la persona En general Y en México nos enfocamos O nos hemos más bien Clavado, por decirlo de alguna manera En el tema de la pena O sea, derecho penal como punitivo Como un castigo ¿Verdad? Y entonces yo creo que a partir de ahí Cuando alguien es sujeto A un proceso penal Pues de entrada La gente prejuicia Y piensa que es culpable Cuando independientemente de eso Existe en México Un principio que se llama El principio de presunción De inocencia Que está consagrado En el propio artículo 20 Constitucional Y además en el 113 El Código Nacional De Procedimientos Penales Pero que en la realidad Nadie quiere Decir Bueno, este cuate es inocente Hasta que se pruebe lo contrario ¿No? Al revés O sea, detienen a alguien Salen los medios de comunicación Y ya eso Un maldito violador O es un narcotraficante O es este De lo que lo acusan En los medios Y penal Perdón Penal también puede tener Doble connotación Como lo dices Por un lado Este Pero por el otro lado También está La pena La pena Que siente el delincuente De haber cometido Un acto delictivo Trae pena Bueno Esa es la consecuencia Del delito O sea, habría que ver Cuando uno entra Ahorita que decías De la escuela Cuando uno entra A estudiar Derecho Bueno En la época Que yo he vuelto a estudiar Porque te voy a decir Que ahorita También los niveles De estudio Para mí me parece Que se han Ido cada vez Degradando más ¿No? Pero por ejemplo Yo cuando yo vi Derecho Penal 1 Era teoría de la pena Teoría del delito Teoría de la pena Y teoría del delincuente Son las tres cosas Que se estudian En Penal 1 Y ahorita Con trabajos Ves lo que es La teoría Del delito Entonces Primero Habría que diferenciar Que es un delito Que es una pena Y que es un delincuente Entonces Cuando hablamos de delito Pues la teoría más aceptada Es que Es una conducta Típica Antijurídica Y culpable Son los cuatro elementos De lo que es Un delito ¿Qué quiere decir esto? Que es una conducta Y esta conducta Puede ser de una acción O una omisión Es decir Un hacer O un dejar de hacer Y te pongo un ejemplo Hace Creo que antier Detuvieron a una pareja De padres Que dejaron un niño Mientras se fueron A jugar al casino ¿Verdad? Esa es una conducta De omisión Se llama omisión De cuidados O sea Dejaste de lado Tu obligación De cuidar a alguien Una conducta de acción Es cuando alguien Hace algo Para dañar Un bien jurídico Tutelado de otra persona Su vida Su patrimonio Sus propiedades Esa es una conducta De hacer Y una conducta De no hacer Bueno Esta conducta Además tiene que estar Establecida previamente Por el legislador Lo que se llama Tipo penal Es decir Si esa conducta No está establecida En un código O en una ley No puede ser delito Porque hay una prohibición Expresa en la constitución De no juzgar Por analogía Es decir Bueno Esa conducta Se parece más o menos A esta Y le voy a aplicar La pena Que le aplique a la otra No En materia penal Eso está prohibido Desde la constitución Entonces Toda conducta Que tú quieras castigar Tiene que estar previamente En una En una legislación Básicamente Por ejemplo El código penal Pero también Hay otras Legislaciones Que tienen Delitos penales Como la ley General de salud La ley General de salud Es la que regula El narcomenudeo Por ejemplo El narcomenudeo No está en el código penal Está en la ley General de salud Si tú te vas Al narcomenudeo En el código penal De Baja California Te remite El artículo 161 Y te dice Todo lo relativo Al narcomenudeo Se tendrá que ver Conforme al capítulo Tal de la ley General de salud Y la ley General de salud A partir del artículo 473 Al 479 480 481 Te dice Todo lo que tiene que ver Con el narcomenudeo Pero está en la ley De salud ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo Es la visión Que tiene el legislador Mexicano O nuestro país En general Sobre ciertas Actividades Entonces Mientras en Estados Unidos Lo que es Narcotráfico Y narcomenudeo Es un delito Contra la seguridad Nacional O la seguridad interior El México Es un delito Contra la salud La visión Que tiene México Es un delito Contra la salud La visión La visión Que tiene México Por ejemplo Con respecto A los cerezos A las cárceles Es centro De readaptación Social Primero Ahora es centro De reinserción Social La idea Es que el que está En un centro Al momento de salir Y cumplir su pena Se pueda reinsertar En la sociedad Y entonces La pena Tiene una doble Finalidad Por una parte Es la consecuencia De haber cometido Un delito Una infracción Y esta parte Es meramente punitiva Y por otra parte La pena Tiene la finalidad De que el individuo Recapacite Y al momento de salir Se reinserte En la sociedad Sin embargo Cuando un individuo Sale de la cárcel Ya trae un estigma Y nadie se lo quita Tan es así Que si va y pide trabajo Le van a decir Carta de no antecedentes penales ¿Y qué va a pasar Cuando el vato diga Es que pues Salí de la cárcel Sí, sí, sí Pero ya cumplió Con la sociedad Haz de cuenta Como si Etila Coppel Te fía No le pagas Y te mete Al buro de crédito Pero después pagas Y sigues dándote referencia De este vato Es mala paga Pues nadie más Te va a volver a prestar Aunque hayas pagado Lo mismo pasa Cuando alguien sale De una cárcel De cumplir una pena Y resulta Que no te van a dar trabajo Porque tienes Un antecedente penal Quiere decir Que ese es un fracaso Del sistema De reinserción social Porque entonces ¿De qué sirve Que te hayas reinsertado En la sociedad Si la sociedad Ya te despreció ¿Y tú sí crees Que haya mecanismos Suficientes en la cárcel Como para que realmente Digas Pues ya me Eché los 15 años Pero tuve muy Buena formación Adentro de la cárcel Y ya puedo Regresar otra vez A la calle A trabajar Y ya no voy a delinquir Porque ya Trabajaron conmigo Psicólogos Trabajadoras sociales Sacerdotes Doctores ¿Tú crees ¿Tú crees Que hay esto En México? Honestamente No Y te voy a decir ¿Por qué? Porque No solamente Es falta de recursos Sino falta de voluntad Hay una falta De voluntad Tremenda Mira Yo creo que Uno de los grupos Vulnerables De los que nadie Habla Y por los que nadie Ve Es la población Que está En un estado De privación De la libertad Ya sea que sea Sujeta a un proceso Penal O que haya sido Sentenciado Es decir Este grupo Vulnerable Es todas las personas Que están privadas De su libertad Por una Por un tema Penal Nadie ve por ellos En específico Por las mujeres Mira Por los hombres Y eso es bien Como si tú Vas a la Te pasas por afuera De cualquier cerezo En México El día de visita Vas a ver Que la gran mayoría De las personas Que están haciendo filas Son mujeres O es la esposa O es la mamá Pero es impresionante Y que bueno Que tocas ese tema Es impresionante Que las mujeres Estén en el abandono En los cerezos Si tú lo analizas Ahorita Curiosamente Si es cierto Vas y procuras Al papá Al tío Al que está pasando Por un proceso Pero hay mucho abandono En los cerezos Al marido O sea La mujer Que tiene a su pareja Dentro de un cerezo Todavía le es más fiel El problema Es que cuando cae una mujer En la cárcel La pareja Al mes Se borra de su vida Y luego la familia Todavía Como que hay una especie Todavía De reproche Más remarcado En la mujer Que en el hombre La mamá Por ejemplo Al hijo Le puede perdonar todo A mí me ha tocado ver Que llega el mamá Y me dicen Es que licenciado Mi hijo es inocente Y dices tú Señora Usted sabe lo que tiene Un día me tocó De pura casualidad Escuchar una conversación Donde una señora Le decía Es que mi hijo No puede ser así O sea A él lo engañaron Señora Su hijo Lo agarró en una avioneta Con 400 kilos de coca O sea No puede ser Que se haya subido Al avión Manejándolo Y no se diera cuenta Porque la señora decía Yo estoy segura Conozco a mi hijo Estoy segura Que se lo sembraron Se cayó el avión De empezar una Cessna Ahí en el valle Y dices No puede ser posible Pero las mamás Siempre van a creer Sus hijos Pero con las hijas No Fíjate No voy a generalizar Pero muchas de las personas Que están En población penitenciaria Femenina Estén en el abandono Porque su familia Los abandona Porque por otra parte Cuando tienen hijos Entonces ¿A quién se los dejan? A la mamá O a otra familia Y la familia Entonces se tiene que hacer Cargo de la Vaya De la responsabilidad De los hijos Y eso le impide Tener tiempo a su vez Para ir a verla a ella Porque dice O te voy a ver O cuido a los niños ¿Qué hago? Sí, sí, sí O tengo que trabajar el doble Porque ¿Dónde está el ingreso? No existe este cuidado A pesar de que Por ejemplo Aquí en el Cerezo Tenemos un departamento De trabajo social Pero está muy burocratizado No vemos realmente Ni al delincuente Ni a la Ni a la Víctima adyacente Que podría ser La propia familia El delincuente Porque imagínate Que agarran a alguien Lo meten a la cárcel Y es el sustento De su familia O la mamá O la hija A ver Este Rogelio Dicho con mucho respeto ¿Hasta dónde está Lo ético Y hasta dónde está Lo moral De que vas a En derecho penal Vas a defender A alguien Que sabes que Cometió un delito grave Pero que obviamente Tiene el derecho De tener una Defensa Independientemente De que haya O no haya cometido El acto Que le están reclamando Hasta dónde es ético Y hasta dónde es moral Como abogado El que digas tú Este cabrón Mató a 17 Y todavía Lo vas a defender Sí pues mira Qué bueno Que me haces esa pregunta Porque me recuerda mucho Cuando entré A primer semestre En el previo Ya ves que hay Como un curso previo A entrar a clases normales ¿No? Entonces algún maestro Nos preguntó En la facultad de derecho ¿Defenderían ustedes A un violador? Fue la pregunta Yo creo que el 95% De los que estaban En el salón Dijeron No, ¿cómo? No, yo nunca Yo le noté Y me dije Sí Yo no sabía nada Estaba en el previo Además de la carrera Y luego me dice ¿Y por qué? Y le dije Porque estoy estudiando Para ser abogado No para ser juez A mí no me toca juzgar Yo tengo que ver Los elementos Que trae una carpeta Hoy Te puedo decir Que he estado En defensa De muchas personas Que han sido Acusadas de delitos Muy atroces Violación Violación de un niño Por ejemplo Un día me tocó ver Un tema De la violación De un niño De cuatro años Por un padrastro Por un supuesto Una supuesta violación Obviamente Te da es cosor Porque dices Tú eres padre O sea ¿Cómo podrías? Esa es lo que me refiero Y entrar A esta A esta situación De Tan compleja De ponerte tú En el lugar De la víctima ¿No? Sí Y si uno Tiene que De alguna manera Ver las cosas Con mucha objetividad Yo De entrada Tengo esta Esta costumbre No preguntarle ¿Es culpable o no Es culpable? ¿O lo hiciste o no lo hiciste? Digo La comunicación Entre abogado Y defendido Es privilegiada Lo que él me diga a mí Yo no lo puedo usar En su contra Ahora Si yo me dedico Al derecho penal Y me voy a espaltar Pues mira La verdad es que uno No está para defender Monaguillos ¿No? Sí, sí, sí La realidad de las cosas Es que llega gente Pero muchas de esas veces Muchas, muchas veces Fueron Violentados Sus derechos Humanos En la propia detención Con independencia De si son o no son culpables Mira, porque Pasa esto No se puede Defender el derecho Violando el derecho O sea Yo no puedo hablar De justicia Cuando está rompiendo El estado de derecho Por ejemplo Y me acuerdo mucho Estaba yo estudiando Todavía en la escuela Y trabajaba en la delegación Progreso En aquel entonces Te estoy hablando Hace como 30 años Yo creo Y había un policía Un señor ya muy mayor Que todos los días A las 12 Ahí estaba Todo el día estaba Dormido en una silla Así recargado En la puerta de delegación Yo estaba mayor A las puras 12 Se levantaba Y se iba A la carretera Tijuana Que cruzaba así A la Progreso Donde está la delegación Y dice Es hora de ir Por mis niños Decía el señor Y entonces salían Los niños de la escuela Y entonces Se ponía a él A parar el tráfico Para que cruzaran los niños Siempre hacía lo mismo Y un día lo veo Que llega Y luego va pasando Una persona así Con un estado Como medio Tecolín diríamos Y lo ve Y le grita Ey Párate ahí Y va y lo agarra Y lo aviente Pero lo ve Un zarandazo Contra el cerco Lo agarra Lo esculca Y le saca Unas bolsitas Con metanfetamina Con cristal Y luego le da una patada En el trasero Pum Lárgate No te quiero aquí Entonces le decía yo Oiga don Raúl Pero usted lo que hizo Es ilegal Usted no puede detener Al quien quiera Nomás por su apariencia Esculcarlo Sin orden de cateo Y luego me dice Y luego me enseñan La droga Y me dice Y esto que es Dije Pues si es droga Pero es una evidencia Ilegal Y está obtenida De manera No importa Dijo Iba a caer En manos De algún niño Dijo Entonces Me vale gorro Romper El estudio del hecho Porque esta droga Pudo haber terminado Consumida Por alguno de mis niños Porque Era un policía De en serio Tenía Mucho cariño Por su profesión Y él se hacía Cuidador De los niños Entonces decía Ahí está Con una apreciación primaria Tenía razón Si lo vemos Desde ese punto de vista Efectivamente Pero él por eso decía Por eso no lo detuve O sea nomás le quitó La droga Y le dio una patada Y ahora le saquese Y dijo Y así evito que Y la tiraba en el baño Le tiraba en el baño Y le bajaba O sea Para él Para él su meta era Evitar que la droga Cayeran en manos de alguien En este tiempo Que llevas Este Defendiendo Y en el caso De derecho penal Así de manera De los que Más te acuerdes Que hayas llevado Juicios Que hayas llevado De gente Que tú digas Me costó mucho trabajo Esto Esto Lo otro Fíjate que He tenido casos Que son Este En apariencia Muy ostentosos Muy Muy peligroso Hace Un año Un poquito más Detuvieron Detuvieron En el retén De militares A una persona Y la detuvieron Y traía Traía 50 mil dólares En efectivo Lo detienen Le dicen ¿Qué traes ahí En tu maleta? Pues traigo Dinero ¿Cuánto traes 50 mil dólares? El señor Era emigrado Vivía en Estados Unidos Iba A Tijuana A comprar Me dijo Que iba a comprar Una caja de trailer Para poner un Negocito De transportación De De comida De perecederos Y entonces iba a buscar Una caja Refrigerada Un termo Como le decimos Y él iba Junto con otro Trailero Que le iba A auxiliar Para escoger Y decir Cuáles Este cuate Quería invertir Para un negocio Familiar En el estado De Guanajuato Pero resulta Que Ere Es ese hermano De una persona Que está señalada Y está De hecho presa En el penal De máxima seguridad De Almoloya De Juárez Como un líder De un cártel De En Guanajuato En Guanajuato El cártel De Santa Rosa De Lima Que le llaman El cártel Y entonces Cuando lo detienen Le piden el nombre Ve el nombre Lo checan Y los apellidos Coinciden Es como si tuvieran Alguien que se apellidaba Guzmán Loera A mí me pasó Yo tenía Un Sobrino Que era hijo De un medio hermano Que ni siquiera Yo veía A mi medio hermano Y se llamaba Igual que yo Heriberto Y para viajar Tuve que sacar Yo también Permiso Una carta De la universidad Una carta De no antecedentes Penales Porque en el aeropuerto Me paraban Que no tenía Absolutamente Nada que ver Porque ni siquiera Lo había visto En muchísimos años Pero pues tenía El mismo nombre Y el mismo apellido Y luego ¿Qué sucede? Hay un prejuicio Porque dicen Ah caray Eres hermano De fulano De tal Y dices Si Es mi hermano Pero pues Él vive allá Yo vivo En Estados Unidos No tengo nada que ver Si te gusta Si te gusta nuestro contenido Síguenos en nuestro canal De YouTube Y por favor Sopas El podcast Pues me lo detienen Y mandan el nombre Y sale Lo detuvieron a las 9 de la noche A las 7 de la mañana Estaba el presidente de la república Señalando que había agarrado A la segunda cabecilla Del cártel de Santa Rosa Y le pusieron Delincuencia organizada Lavado de dinero Y le pusieron Un montón de delitos Que la fiscalía Con eso lo imputó Cuando vamos a la audiencia De vinculación a proceso Ante un juez federal Le digo Bueno Para que haya delincuencia organizada Tienen que haber Tienen que haberse reunido Tres o más personas Para delinquir De manera reiterada Y continuo O sea No es nada más Cada 15 días Vamos a ir a robar Estamos programados Y vamos y robamos Ese es el concepto De delincuencia organizada Es lo que se llama Tipo penal Entonces uno como abogado Lo primero que tiene que hacer Esa conducta En que me atribuyes Encuadra dentro El tipo penal Es decir Es como lo dijo el legislador Si no Viene una causal De exclusión del delito Que puede ser la tipicidad Es decir No se reúne Un elemento Del tipo penal Y ya con eso No hay delito Si dices tú A ver Es que dice Tres o más personas Agarraste a dos No es delincuencia organizada Y te puedo decir Por ejemplo En el acopio de armas Para que haya acopio De armas de fuego Tienen que ser cinco o más De calibre De uso exclusivo del ejército Si te agarran Con dos cuernos de chivo Y tres pistolas Veinticinco O treinta y ocho No es acopio de armas Porque las armas Que deben ser acopiadas Tienen que ser De uso exclusivo del ejército Y entonces muchas veces Lo ponen Es más Agarran a alguien Con una cantidad de droga Mínima Como los cuates estos Del grupo musical Que los agarran Dice la ley general de salud Que si tú llevas Cinco gramos de marihuana Se considera Que es para tú De uso exclusivo Y no tiene ninguna penalidad Además tú puedes llegar Y sacar ahí tu cigarrón Ahí delante del policía Y decir ¿Qué? Es mío Yo me lo estoy fumando Pues pásale señor Con permiso Si no pasa El mínimo Que se llama Para consumo personal En el caso de la cocaína Son 50 miligramos De cocaína Medio gramo Pues 500 500 miligramos Perdón De cocaína Medio gramo De cocaína Entonces te agarran A ti con una bolsita Que te la venden Los que te la venden Los narcomendistas Te la venden Como de 700 miligramos Y a veces hasta menos Pero los miligramos Que dice la ley general de salud Tiene que ser Sobre cocaína pura Entonces tú te pueden vender Un gramo Y cuando vas al laboratorio Lo analizas Y resulta que nada más Es la tercera parte De cocaína Está demasiado rebajada Sí Lo demás es la leche de bebé O otra cosa Que le rebajan Y entonces no puede ser considerado Y sin embargo Te presentan Y sobre todo Te exhiben Que es otra De las provisiones Que tiene Bueno Entonces uno como abogado Lo primero que tiene que ver Es si efectivamente Reúne o no reúne Los elementos del tipo penal En el caso que te platicaba De este cuate Pues no reunió Los elementos del tipo penal Y yo me acuerdo Que me lo llevaron Con la marina Guardia nacional El ejército Lo llevaron custodiado Tanquetas Artillado Los carros Llegaron ahí Y cuando En la audiencia De vinculación a proceso En la continuación de la audiencia Reúno Los elementos del problema Le digo pues señor juez Aquí lo que la fiscalía trae Y trae un carpetón Como de 600 hojas Y dije yo En que momento Se apenas tiene un día Que lo detuvieron Pues todos eran recortes De periódico Del hermano Y le dije Con todo respeto Juez Pero esto es chisme Es puro mitote Entonces el juez analiza Y dice A ver fiscal Pero que trae en contra de él Como me demuestra Que él se dedica a eso Ah es que lo agarramos En el retén Ajá Un solo acto La ley dice Que tiene que ser de conducta De manera reiterada Como dice la defensa Y entonces dijo Pues no No me da para vincularlo Ajá Y lo soltó libre Entonces salgo yo Salgo como a las 1 de la mañana Ahí de la audiencia Porque fue bien Tardo un montón Salgo y luego sale Un soldado Me acuerdo que dice No mames Lo dejaron ir Dijo Y yo así como que Bueno Con permiso Me fui para allá ¿No? Y sí Lo soltaron ¿Por qué? Porque no se reunió Y no importó Que el presidente de la república Lo haya exhibido en una mañanera Junto con el secretario De la defensa nacional Con el general Crescencio Ajá Y pusieron ahí Este cuate es esto En ¿Qué te gusta? 144 horas Lo saqué Ajá Y dices tú Puta Eres muy bueno como abogado No Es simplemente que uno Sepa hacer mucha La realidad de las cosas Y este es el otro problema Los operadores Del sistema penal En México Ajá A ver Jueces Abogados Asesores jurídicos Fiscalía Peritos Investigadores Todos somos operadores Del sistema penal Pero resulta que También el sistema penal Es de mucha simulación Heriberto Haces como que hago No la hagas de todos Hay acuerdos Entre fiscales Y abogados ¿Cómo ves? Este Vete en un abreviado Declárate culpable O sea De repente Nuestro sistema Se ha convertido En una simulación Y mira A lo mejor Soy ave de mal agüero Pero yo te digo Que en un año o dos Nuestro sistema judicial A nivel estatal Va a colapsar De manera tremenda Ahorita hay un montón De juicios en espera De más de un año Que no se llegan al juicio Y como la ley te dice Por ejemplo Que no puedes Bueno La ley te establece La constitución Que nadie puede estar En prisión preventiva Por más de dos años O sea llega el momento Que cruza los dos años Y dices Pues señor Se tiene Pues sálgase Porque no lo puedo tener Aquí más tiempo Porque dice la ley Que los juicios No pueden Tardar más de dos años Y yo tengo juicios En espera Desde el 2015 Ya nueve años Y no llegamos A la etapa de juicio Así ¿Qué rezago habría Este En términos de carpeta De investigación? No No traería El dato estadístico Pero mira Son ¿Qué te gusta? Por lo menos Unas 5 mil 6 mil carpetas Que se abren al año Nada más en Mexicali No Más las atrasadas De los otros años Y Mira Yo tengo Carpetas de investigación Que inicie en 2018 Y todavía no tengo La audiencia inicial ¿Tú sí crees Que hubo una evolución Entre el sistema Este Tradicional mexicano Y el sistema oral? Que si hay una diferencia Este Enorme Sí Si hay una gran diferencia Sobre todo En el tema De protección De los derechos humanos Donde es donde Este asunto No funciona Porque Y alguna vez Se lo dije a un juez En una audiencia Y casi me cuesta Que me tengan detenido Por desacato Pero le dije Que de nada sirve Que hay un nuevo sistema De justicia penal Cuando seguimos Usando el mismo chip Del sistema inquisitorio ¿No? Porque era de Presión preventiva oficiosa A todo mundo le daban La presión preventiva oficiosa Cuando la idea De cuando se implementa Este concepto De presión preventiva Oficiosa Y justificada Era para que No estuvieran Sobresaturados Los centros penales Y sobre todo Para garantizar La presunción De inocencia Porque antes Tú tenías que demostrar Que eras inocente Entonces querías salir Salías bajo fianza ¿Te acuerdas del concepto De bajo fianza? Sí, sí Y que tenías que ir a firmar Antes te daban Algo que se llamaba Autodeformal prisión Así se llamaba Autodeformal prisión Fíjate nomás De entrada Ya estás en prisión De manera muy formal De manera formal Inmediatamente Pedías la fianza Así era el sistema tradicional Y en el sistema tradicional Bastaba que Se presumiera La posibilidad De que existiera Un delito Y la probable Responsabilidad Del inculpado No tenías que probar Nada Pero aparte Que en todo caso Que aunque hayas cometido El delito Bueno te garantizaba Que por lo menos El sistema te iba A dejar esta garantía Que tenías esta lana Para usarla Y el gobierno O bien se quedaba Con ella O bien reparaba El daño A quien le habían Hecho el daño Es así, ¿no? Sí, porque la fianza Era una especie De garantía Y entonces al momento De implementar la fianza Bueno, en razón Del delito Y en razón Del daño causado Eso es lo que se daba Y podías tú Salir bajo fianza Y mucha gente Decía, pues ya la hice Y se pelaban Y ahí se perdían Las fianzas Que en aquel entonces Eran en Bansefi ¿No? Las tenías que sacar Se ha hecho Se ha hecho Este Uso Excesivo Del derecho Al amparo Mira Sí y no Te voy a decir Porque creo que no El amparo No es propiamente Un juicio ordinario Es un recurso Extraordinario Cuando una autoridad No hace lo que debe hacer El juicio de amparo Que de entrada Se llama juicio de amparo Por una referencia histórica De José María Morelos Y Pavón ¿No? Porque cuando José María Morelos y Pavón Inauguró el primer O instituyó el primer Tribunal Constitucional Que fue en 1814 Por cierto Se acaba de cumplir 210 años De ese acto Porque fue El 7 de marzo De 1814 Y en su discurso Inaugural Morelos dijo Que toda persona Que se queje Con justicia Tenga un tribunal Que lo ampare Y lo proteja Contra los actos Del arbitrario Ese fue el concepto Del amparo De ahí por eso Se llama quejoso ¿No? Porque todo el que se queja Con justicia Y se llama amparo Porque tenga un tribunal Que lo ampare Que son conceptos Más religiosos Porque no hay que Olvidar que Morelos Era cura ¿No? Sí, sí, sí Entonces la finalidad Del amparo Es que una persona Que sea víctima De un acto arbitrario Por parte de una autoridad Y este acto arbitrario Puede ser Desde un acto de molestia Que no esté debidamente Fundado y motivado O puede ser incluso Un acto legislativo ¿No? Tú te puedes amparar Contra una ley Que consideras Que viola tus derechos humanos O me puedo amparar Contra el acto De un juez de control Que me dicta Un auto de vinculación Sin haber estado Devidamente fundado Y motivado Con los términos Que el propio código Te establece Entonces El juicio de amparo Es para evitar Que se siga prolongando Porque tiene Una parte específica Que se llama Capítulo de suspensión Del acto reclamado Donde entonces En el juicio Me van a suspender Las cosas Y quedan las cosas Como estaban Hasta que se resuelve El fondo ¿Qué es lo que pasa? Que muchos abogados Luego, luego Digo, debo decirlo Para sacar una lana Le dicen a la gente Tengo que ampararlo Y el amparo Cuesta una lana Claro Pero a ver Eso es importante Hay de ética Dicen que el amparo En términos reales Es prácticamente Un trámite Sencillísimo Pero que hay abogados Que efectivamente Si no te amparas Te van a meter a la cárcel ¿Y cuánto cuesta el amparo? Pues 150 mil pesos Un amparo que no cuesta Más del hecho de tramitarlo ¿Es así o no es así? Pues mira La ley te dice Que el amparo Te es obsequiado ¿No? O sea El amparo Es una solicitud Que cualquier persona Puede ir a pedir Un amparo a un juez Obviamente Lo que pasa es que El amparo es riguroso En cuanto a ciertas formalidades Que son mínimas Como tienes que dejar Bien en claro ¿Quién es la autoridad A la que señalas tú Como responsable Del acto violatorio De tus derechos humanos? Tienes que señalar Cuál es el acto en sí Y la fecha Y tienes que señalar Si hay un tercer interesado Es decir Alguien que se perjudique De tu interposición Del recurso Por ejemplo En materia penal Tercer interesado Es la víctima ¿No? La víctima Puede decir Señor juez Espérame ¿Por qué lo vas a dejar libre? ¿No? Y presentar ahí Pero en este sentido Yo creo que El amparo En cuanto a costo Mira El amparo Es una Es Es dependiendo Cada caso Entonces Cada asunto Que se te presenta Conlleva Que tú tengas Que hacer un ejercicio Obviamente Un trabajo De interpretación jurídica Pero a la vez Redactarlo De tal manera Que el juez Entienda Por qué se violaron Los amparos Y entonces Cada abogado Va a cobrar En razón De lo que cree Que vale Su trabajo Claro O igual También dependiendo Del acto Por el que está Siendo acusado Del monto Por ejemplo Me tocó hacer amparos Contra los cortes Del agua Que llegaban Y te decían A ver No has pagado Los derechos De conexión Tienes 48 horas Para pagar O te corto el agua Espérame En chinga Hacemos un amparo Y nos dan La suspensión En 24 horas ¿Nunca te has sentido Amenazado Por defender Algunos de tus clientes? Fíjate que no Amenazado Por mis propios clientes No ¿Verdad? Amenazado Digo La inseguridad En este país Es enorme Yo creo que Sales tú Vas al Oxxo Y te toca Que estén asaltándolo Y ya te cargó La fregada Porque estabas ahí En el momento equivocado Que uno se sobreexpone Por supuesto Que te sobreexpones Pero duermes tranquilo Si yo si La verdad Es que no Yo creo que Tampoco nunca Hasta ahorita Digo Yo a lo mejor También creo que lo diga Pero hasta ahorita Yo nunca he faltado A mi palabra Yo tengo que ser Muy objetivo Y muy claro Con mis clientes Reviso la carpeta Y le digo Ok Lo primero que voy a hacer Voy a revisar tu asunto Porque también te voy a decir Que he rechazado Defensas Si he rechazado Defensas Porque veo O que está muy mañoseado O que me quieren echar mentiras Mira El decálogo de Cotur Dice que Hay que ser leal Con tu cliente Hasta que te demuestre Que no es digno De la lealtad Si un cliente Te empieza a mentir Te complica la defensa Y entonces Te hace quedar mal A ti también Porque te hace Copartícipe De sus mentiras Yo les digo A mis clientes A ver Yo te voy a preguntar Lo que necesito saber Para tu defensa Ni me digas más Ni me digas menos Pero no me mientas Si te pregunto algo directo Ok A final de cuentas Yo sabré si lo uso No lo uso Pero necesito saberlo Para prevenirme Claro Para preparar Una buena defensa Un día traía un cuento Estábamos en plena audiencia Y le dije No te preocupes Le dije A ver No te vas a quedar En la cárcel Porque el delito Que tú traes No tiene presión preventiva Y es un delito Muy simple Nada más Necesito saber Si tienes antecedentes penales No me dijo Seguro No Ah entonces Sin broncas Voy a solicitar Tu libertad Llego Ya exponen ahí el caso Le formulan imputación Era un robo simple En cuanto había quebrado Un vidrio de un pick up O lo acusaban De haber quebrado El vidrio de un pick up Y haber sustraído De ahí un portafolio Y supuestamente En el portafolio Había dos mil dólares Eso es lo que dijo La víctima Llegó a la audiencia Y digo Bueno Y ya lo vinculan A proceso Y entonces Cuando solicito La medida cautelar Pues pido la firma Y el ministerio público Me dice No Yo solicito Presión preventiva Oficiosa Porque el señor Tiene antecedentes penales Y entonces Lee Un acta Donde dice Y no solo Antecedentes penales Cumple una pena De nueve meses En prisión Por delito de robo O sea El mismo delito Que le imputaban Y ya traía El mismo delito Y entonces El juez Pues cuando yo Oigo al ministerio público Exponer Que traía La constancia De que había estado En la casa Pues hace cuenta Que volteó Y lo veo Así como la muñeca Endiablada Así volteó Y le digo Así como que No me dijiste Que no tenías Antecedentes penales Y me dice El vato Pero esos fueron En Tijuana Sí Seguramente No te va a aparecer Me dice Usted no me preguntó Donde O sea Hijo Al final Le dije Bueno Pido la reparación Del daño Y pagamos El dinero Que supuestamente Se había robado Que no se lo robó Él además Esas cosas Que te dices tú El dato Quebró el vidrio Sí Sí lo quebró Se robó El portafolio Sí Y le digo ¿Qué había en el portafolio? Nada licenciado Unas fotos Yo no recibo ¿Qué hiciste con el portafolio? No pues le di Honda Me dijo Era de Sinaloa Le dije Honda ya por la Coca-Cola Por la Coca-Cola Le digo Aquí dice Que te agarraron en el amitos Ah sí Es que me regresé ¿Por qué te regresaste? Pues para ver Si estaba caliente El terreno Me dijo Ay va Se regresó Al lugar de los hechos Fíjate Estaba la policía Tomando notas Y una señora dijo No sí Yo los vi Y salieron en una camioneta Ahí va Así dijo En unas camionetas doraditas Así chiquitas No sé qué marca Pero Ah pues es esa Me dijo Sí Los vatos estaban así afuera Hazme el favor Los detiene la policía Y cuando detiene la policía Le digo ¿Y cómo eso? No me detuvieron ahí Me dijo Me detuvieron en otra parte ¿Y qué pasó? Es que el policía Oye por radio Y me dijo Que le diera la mitad De lo que me había robado Y le dije No traía nada Del portafolio Dijo No me creyó Y aquí estoy ¿Usted cree que si hubiera traído El dinero No se hubiera dado? Dijo Claro Y hubiéramos robado Entre los dos Y ¿sabes qué pasa? Es que era un Este Trabajado Era al que supuestamente Le habían robado Era un mensajero Que había hecho Y había ido a hacer Unos depósitos Al banco De una constructora Ajá Y entonces el cuate Se bajó al banco A hacer el depósito Ajá Y entonces digo yo Y entonces Si dejaste el dinero En el portafolio ¿Qué estabas haciendo En el banco? Claro Entonces el cuate Después dijo No Pues me lo robaron Y se clavó el dinero Y yo le dije a la señora A la dueña A la constructora Cuide ese desempleado Sí Porque él se quedó Con el dinero Y no el otro Oye por último Rogelio te agradezco Mucho No a ti La verdad La paciencia Que nos has tenido Para venir con nosotros Por último Muy rápido Nada más te voy a decir Una palabra Y tú me contestas Con lo que quieras Bien Educación Falta Salud Deficiente Justicia Es una aspiración Impunidad Una realidad Leyes Deficientes Campo Campo Valle Ah este Olvidado Religión Híjole Sobrevaluada Abogacía Sin palabras Ahí en la abogacía Yo creo que Nos falta ética Psicología Nos hace falta más En una palabra Socializarla Transporte público Carente totalmente ¿Le tienes miedo A la muerte? No ¿No? No ¿Piensas que hay algo Después de la muerte? De la vida Realmente no ¿Eres un hombre Que cree en Dios? Creo en un ser supremo Sí Dios así que individualizado Como la mayoría de la gente ¿Qué consideras Que sería lo más importante Para ti En este momento? Mi familia Te agradezco mucho Rogelio El que hayas participado Muchas gracias En este ejercicio De comunicación Te lo agradezco Profundamente Mi cariño Y mi aprecio Muchas gracias Lo tienes Muchas gracias 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 a usted Que nos hizo el favor De seguirnos Por favor Denle like Comuníquese Póngase en contacto En las diferentes plataformas Estamos en Spotify En Youtube En TikTok En todas las plataformas Por favor también Véanos Todos los días De lunes a jueves De 7 a 8 de la noche En nuestra plataforma De Sopas Noticias Se lo vamos a agradecer Pásela bien Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias.